bienvenidos a gigantes corporativos es un gusto que nos acompañen aquí en este programa y me encuentro con jana nieto cara ella es directora de asuntos con gobierno y sustentabilidad entre semejana cómo estás bienvenida gusto que estés con nosotros hay muchísimas gracias por la invitación miguel estoy feliz de estar nuevamente en tu programa feliz de estar aquí gracias jana también es un gusto es un tema clave de hecho es un tema que está en la agenda la sustentabilidad y quisiera preguntarte jana cuál que está haciendo 3m cuál es su visión cuál es la estrategia alrededor de un tema clave como la sustentabilidad hemos visto los cambios que hay en el mercado y cómo se están adaptando empresas como ustedes a este tema quisiera comenzar por ahí que me platicarás un poco de su estrategia su visión en el tema claro que sí miguel como sabes 3m company al ser una empresa global el tema sustentabilidad es algo que nos mueve mucho y estoy muy contenta de poder compartir contigo y tu auditorio no yo sé que te escuchan micro pequeñas medianas grandes empresas personas de la comunidad empresarial de todos lados entonces tener este espacio para platicarte un poco más de lo que estamos viendo nos nos motiva muchísimo entonces bueno 3m como sabes nos mueve muchísimo la innovación muchas veces decimos que el corazón late gracias a la innovación nuestra visión es 3m innovación mejorando cada vida y cuando hablamos de eso vemos como desde hasta arriba desde nuestro cio y nuestros ejecutivos sustentabilidad forma parte de uno de las tres prioridades estratégicas de la compañía entonces al tener el tone at the top eso nos permite a nosotros en américa latina aquí en méxico tenerlo así de claro y todo lo que hacemos lo vemos con los lentes de sustentabilidad que podemos hacer vamos a hacer un nuevo invento ok un nuevo producto en nuestros centros de investigación desarrollo que componente o así que componente de sustentabilidad puede tener entonces 3m company desde 1975 cuenta con programas de sustentabilidad y hoy más que nunca sabemos que los retos de clima requieren estrecha colaboración de muchos actores las empresas el gobierno la academia entonces todos tenemos que poner temas de sustentabilidad hasta arriba entonces yo invito a tu auditorio desde el inicio que siempre lo hago al final pero engancharlos desde el inicio que se están conectando al programa decir a ver piensen que estando cada uno de ustedes tienen sustentabilidad al inicio en su visión en su misión qué pilares de apoyo están trabajando qué áreas dentro de su empresa están enfocadas en estos puntos para 3m lo que nos ha permitido llevar esta narrativa al interior de nuestros empleados ante el interior de nuestros compañeros pero está de nuestra empresa perdón pero también con nuestros aliados nuestros dirigidores nuestros clientes con los inversionistas hacer una empresa pública que cotiza en la bolsa en nueva york es cómo podemos llevar estos mensajes nos ha servido mucho hablar del marco estratégico de sustentabilidad que son tres cés science for climate science for community is science for circular entonces estos tres pilares son muy claros porque economía circular es las soluciones de diseño que hacemos con menos mate circular qué podemos hacer para innovar para descarbonizar la industria cómo podemos sumarnos estos programas tres comunidad estamos muy agradecidos con méxico estamos muy agradecidos con la comunidad donde están nuestras plantas y donde estamos nosotros los empleados que pueden hacer a través de voluntariados de actividades con el no enejes para que juntos vamos construir la comunidad entonces eso es en en resumen para empezar esta conversación contigo que podemos hacer y también me dejas esta pregunta para las personas para las empresas para aquellos que están al frente qué hay con mi visión de sustentabilidad tengo la sustentabilidad como prioridad justamente ayer estábamos en una conferencia de prensa se hablaba que los consumidores jana estamos más atentos y queremos ver que las empresas estén actuando en este tema y se está viendo también que los inversionistas quieren poner cada vez más atención y están poniendo foco en este tema que recomiendas como acejan al frente de esta área en una empresa como 13 en una multinacional para hacer sus planes como a través de estas tres sé que me decías como a través de la estrategia lo permeas y como como sugieres que se planea o cómo se hace desde 3m toda esta planeación de la sustentabilidad ay miguel muchas gracias por esa pregunta yo creo que lo primero que hacemos es medir y saber qué queremos entonces con el equipo global jana participé en las mesas de trabajo en san paul venezolta con los diferentes actores donde hicimos diferentes mesas de trabajo vimos a ver estas 13 que esté en nuestro alcance que podemos hacer y que podemos medir entonces al momento de tener objetivos muy claros en cada uno de estos sé eso nos permite comunicar al área oa los países a donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos estás para darte un ejemplo desde 1919 dijimos el 100% de los productos que estamos inventando en estos y en estos laboratorios cómo podemos hacer que tenga un value proposition entonces ese es un objetivo muy claro 100% de los productos nuevos tiene el compromiso valor de sustentabilidad luego nos fuimos por ejemplo a temas de agua cómo reducir la huella de agua cómo reducir toda la parte de reciclaje entonces al poner métricas eso nos permite internamente tenemos los dashboards ir viendo cómo vamos cómo no está cómo va nuestra planta en ciudad juárez cómo va nuestra planta en san luis potosí en monterrey en baja california en la ciudad de méxico entonces eso nos permite trabajar con los equipos locales de las plantas los cuales el equipo de ii hs experimentó en san santos han hicieron día con tía van viendo justamente la huella que hace 3m donde estamos presente y así podemos medir estos compromisos que tenemos a mediano y largo plazo y miguel si me permites platicar te en hace muchos años empezamos con reportes de sustentabilidad y en estos últimos años ahora creamos un documento mucho más integral que se llama Global Impact Report. Es decir, es un reporte integral de impacto. Entonces, ahí vemos las iniciales de ESG, no Environmental, Social and Governance, pero vamos viendo sección por sección este objetivo, este objetivo claro y luego cómo año con año vamos progresando, porque los temas de sustentabilidad hay proyectos que son a 5 años, objetivos a 5 años, otros a 10 años, otros a 30 años. Entonces, tenemos que ir midiendo año con año. Entonces, te invito a ti, Miguel, y a tu auditorio a entrar a nuestro portal de 3M Company, lo publicamos el mes pasado. Entonces, pueden entrar a nuestro portal de 3M diagonal ESG o a 3M reporte 2023 y les aparece. Entonces, eso es un ejemplo muy práctico de cómo está la organización, cómo trabajamos los equipos y cómo lo vamos reportando. Y eso es lo que mantiene al equipo enganchado y motivado de cómo cada año tenemos que ser mejores. Objetivos claros, Hanna, tener también métricas, estar evaluando y tener una visión a largo plazo. Me quedo con parte de esto que me estás diciendo, que es muy interesante. Hay un dato, Hanna, de acuerdo con Cantar, esta empresa de consultoría, de investigación de mercados, que las empresas que se han enfocado a la sustentabilidad han crecido 53% en México. De 2020 hasta la fecha, su valor de mercado, de acuerdo con ellos y con un índice que tienen de sostenibilidad. Es decir, hay una retribución del mercado, hay una retribución de los consumidores para este tema. Y justo hacia allá quiero ir es, desde tu perspectiva como directiva, ¿cuáles son los programas que más llaman tu atención? ¿Cuáles son los logros que has alcanzado, que los ves con mayor orgullo? ¿En qué temas están relacionados? ¿Me puedes platicar un poco de estrategias puntuales que a ti te hayan capturado? Claro que sí, Miguel. Tienes razón. Los clientes cada vez son más exigentes. Los clientes cada vez nos hacen más preguntas. Ok, este producto, cuéntame qué tiene de sustentabilidad. O sea, nuestra fuerza de venta le está en esas pruebas continuamente. Entonces, te voy a platicar algunos programas. Ahí tenemos protocolos específicos para recuperar, reutilizar y recifrar subproductos y otros materiales que forman parte de la cadena de producción de nuestros productos. Entonces, como tenemos un objetivo que es reducir la dependencia de plásticos de virgen basado en fósiles en 125 mil millones de libras para fines del 2025, entonces trabajamos puntualmente. A ver, ¿cuáles son los insumos que estamos comprando para una línea de producción? Una vez que lo producimos, ok, los embalajes. ¿Cómo podemos reducir el uso de plástico en estos embalajes? Entonces, ejemplos específicos que tengo aquí son, conocen nuestro propio de Scotchbrite, que es el área de 3M Post-it, Scotchbrite, la parte de consumo, que pueden ver en papelerías, en suces. Ahí podemos ver que las cintas y dispensadores Scotch, las esponjas Scotchbrite, los embalajes de Maguire, que es el portfolio de Auto Care para limpiar nuestros coches, las soluciones de espacios de trabajo y productos de aislamiento, como son chamarras o, pues sí, tal cual ropa deportiva. Tenemos un concepto de ir bajando el número de plástico. Entonces, ese proyecto me apasiona mucho porque es cómo podemos tener conciencia en los diferentes ciclos de la etapa de la producción del producto, ya sea en insumo o al final, la parte del embalaje, cómo reducir el plástico. Otro ejemplo puntual que te quiero decir es que 3M busca aliados estratégicos, tanto en Estados Unidos como en diferentes partes del mundo, para hacer estas colaboraciones entre el sector privado y ONG de cómo podemos mejorar en diferentes cosas. Entonces, un ejemplo en Estados Unidos que nos gusta mucho es con el The Recycling Partnership, que es el Recycling Inclusion Fund. Entonces, eso nos permite ver economía circular en temas de construcción. Por otro lado, un caso aquí en América Latina, trabajamos con OnStar en Plastic Banks. Es una ONG basada en Vancouver, Canadá. Hicimos una lensa en 3M y la trajimos a América Latina, en particular en Brasil. Lo que hicimos fue un donativo de 100 mil dólares, en el cual trabajamos con comunidades de recolección ética en Brasil para justamente recolectar botellas de plástico y eso nos perdió ir limpiando. Entonces, en total, aquí tengo el dato, fueron 181 mil 818 kilogramos de plástico lo que llevamos recortado con ese programa. Así mismo, 3M está como empresa innovadora que somos continuamente identificando a ver cuáles son los nuevos inventos, cuáles son las nuevas tecnologías, qué podemos incluir en nuestras plantas de producción para ir mejorando uno de estos temas. Entonces, así es parte, ejemplo de lo que hacemos en temas de medio ambiente. Y si pensamos en programas puntuales de Science for Community, como ciencia es un tema que nos apasiona, creemos que las nuevas generaciones, tanto desde primera infancia, con los chicos en secundaria, en prepa, hasta universidad, cómo podemos seguir motivándolos a que estudien ingeniería, matemáticas, ciencia. Nos tenemos aliados con First Robotics, Legolig, con Educación para Compartir, con United Way, Fondo Unido México, con diferentes ONGs que vamos apoyando a través de donativos en efectivo, en especie, actividades de voluntariado, para poder llegar a la comunidad con algo que creemos que somos líderes, que es la parte de innovación y motivarlo. Y al momento que 3M México tenemos ingenieros, maestros y doctores mexicanos que hoy trabajan en estos centros de investigación y desarrollo, esa es la parte que conectamos, el invitar a estos fuentes a venir a nuestros centros de innovación y vean cómo ventas mexicanas están hoy trabajando en nuestra empresa. Entonces, esa es otra forma de que trabajamos este pilar de impacto, es cómo podemos trabajar con los jóvenes y ahí incluimos elementos de sustentabilidad para que innovación y sustentabilidad lo vean como uno, como este compromiso que tenemos de Sustainability Value Comments. Me quedo con varios puntos de lo que dices. Para asegurar que nuestros clientes tienen... Ay, perdóname la interrupción. Me quedo con varios puntos que me dices, Hanna, esta innovación y todo lo que se está generando, la visión que ustedes tienen alrededor, no solo del tema del medio ambiente, sino también alrededor de las comunidades. Permíteme preguntarte justo esto. Creo que las pequeñas y medianas empresas todavía ven muy difícil llegar a un nivel avanzado en este tema de sustentabilidad. Desde tu punto de vista, ¿cuál es tu recomendación? Es más difícil planear con sustentabilidad. Por ejemplo, ustedes siempre están planeando con innovación, son una empresa que genera ideas, que busca siempre este tipo de avances, pero aquellos que les cuesta un poco más de trabajo, desde dónde comenzar, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué les dirías a estas empresas si es difícil o no? Creo que empieza con voluntad, con ganas de hacer un cambio. Entonces, independientemente del tamaño de la pyme o del sector, creo que dónde empezaría con el área de compras. Me iría a sentar con el área de compras de la pyme, del tamaño, y ver, a ver, ¿hoy qué insumos compramos? ¿Qué compramos? ¿Qué pagamos? ¿Qué nuestros recursos? ¿A dónde va? Ah, compramos hojas. Ok, ¿quién es el proveedor? ¿Qué tipo, cuál es la fuente de esas hojas? ¿De qué son, qué certificado tiene? Entonces, hacer ese tipo de preguntas. Hay pymes que tienen coche y cada quien llega a la oficina junto. Oye, con recursos humanos, ver, a ver, ¿dónde están nuestros compañeros? ¿De qué zona de México viven? ¿Podemos hacer un carpooling para que usemos menos el coche? Oye, pueden ser cosas de si hay cafetería cerca o no, no comprar botellas de plástico, más bien traer los termos. Entonces, por eso el área de compras puede ser un buen punto, porque es presupuesto que hoy la pequeña empresa tiene en su presupuesto, en su bienel, cuánto va a invertir ese mes o ese semestre en algo específico. Entonces, si vemos hoy esos gastos, ¿a qué se ven? Y si hay un sustituto verde, si hay un sustituto que nos permita ser ecológico, ¡hacémoslo! O sea, tenemos todos el coffee break, ¿ok? ¿Qué podemos hacer de eso? Y me acuerdo uno de mis primeros proyectos sencillos que tuve en la oficina, antes, tal cual en la oficina, pasaban y nos daban el cafecito, o sea, de la mañana, o ibas a una junta y ponían el café y las botellas de agua. Entonces, fue algo muy sencillo, fue hace como 10 años, y le dije a la de compras, oye, ¿por qué cobramos tantas botellas de agua? No podemos tener jarritas de agua, vasos, y se lavan en la cafetería. Entonces, a veces son cosas tan sencillas como esas, pero todos tenemos una responsabilidad con nuestro planeta y estar consciente de qué podemos hacer para hacer diferencia. Y luego en la parte ya del producto, que cada pyme tiene sus diferentes productos, pensar en cuáles son esos insumos, y al final, ¿cómo lo vas a, cuál es el embalaje? ¿Cómo lo vas a empaquetar? ¿Cómo lo vas a entregar al cliente? Entonces, nomás haces estas preguntas, Miguel. Yo invitaría a la audiencia que no tienes que tener un cargo formal de sustentabilidad o de responsabilidad social para hacer un cambio. Si son temas que te llamen la atención, ve con Recursos Humanos, ve con Sourcing, ve con tu director, ve con tu área, y ve cómo tú puedes hacer un agente de cambio y cómo contagias a los demás. Muchas veces estas iniciativas se dan gracias a la voluntad de los compañeros, porque incluso en empresas grandes, si vemos un número de empleados por área, pues tienes más empleados en R&D, más empleados en diseño de producto, más empleados en ventas. Entonces, nosotros en Sustentabilidad, Enrique está aquí, Enrique Conegi, que me acompaña en el equipo de México, entre los dos tenemos que trabajar con el equipo y muchas veces son con voluntarios. Entonces, no esperen a tener un área de muchas personas en su pyme para hacer un cambio. No, al revés. Empieza con acciones y luego vas conectando para generar puestos específicos de sustentabilidad. Eso sería mi comentario para motivarlos. Está genial, Hanna, porque creo que nos pones acciones muy sencillas que todos en cualquier tipo de negocio lo podemos hacer. Déjame cerrar esta entrevista, que la verdad me has hablado de varios temas con el futuro, lo que está haciendo 3M con los retos hacia adelante. ¿Qué viene, Hanna? ¿En dónde está tu foco? ¿En dónde están los principales retos? ¿Qué vamos a ver de 3M en los próximos meses, días? ¿En dónde estarás enfocándote en esta estrategia de sustentabilidad? Claro. Por una parte, en agua, ¿no? O sea, el tema global de agua, perteneciendo al clima, para este año es reducir 10%, ¿no? O sea, pero para el 2025 subimos al 20%. Al 2030 ya nos vamos al 25%. Entonces, eso también es lo que viene 3M. Cuando empiezas a ver que esto funciona, no te quedas en tu 10%, lo subes al 20%, luego al 30%. Entonces, estas metas también son exponenciales, lo cual nos permite llegar a esos 100%. ¿Qué tiene? Algo que me motiva mucho es las plantas. Claro, hay merma. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un compromiso de tener plantas que el 100% de la empresa sea totalmente sustentable y no haya nada extra. Entonces, me emociona porque eso, nuestro objetivo era llegar al 30% y ahorita ya estamos al 45% del total de empresas, de nuestras fábricas en el mundo, ya son 100% lo que llamamos Zero Landfill. Entonces, esto es algo del futuro que coordina, que necesita muchísima coordinación con el equipo de Supply Chain, de las plantas, entonces eso me emociona, que nuestras metas cada vez son más altas, entonces no tenemos tiempo de descarguerla. Entonces, tenemos que estar siempre pensando a ver qué sigue, qué sigue, qué podemos hacer más. Y en temas de STEM Education, equidad de género, todo eso pues continúa y pues agradecer con las ONGs que siempre dan su mejor esfuerzo y con nuestros voluntarios de 3M Gives que se suman y que viene visto más articulaciones entre empresas y empresas que juntos haces actividades. Entonces, recientemente con otra empresa nos unimos, hicimos columpiado en conjunto. Entonces, creo que eso viene, mucho más de aportación colectiva, más de pensar como, bueno, ciudadanos mexicanos que somos y cómo sumar esfuerzos, no de forma aislada, sino con efecto multiplicador, que juntos podamos hacer cambios. Entonces, sí veo muchas alianzas conforme van pasando los meses. Excelente, excelente. Hanna Nieto, cara, gracias por estar aquí. Ella es directora de Asuntos con Gobierno y Sustentabilidad en 3M. Gracias por estar aquí en Gigantes Corporativos de Ideas de Negocios. Es un gusto siempre, pero además nos dejas no solo recomendaciones, también los avances que han tenido en este tema con sus plantas, con la reducción de residuos, el foco hacia dónde están yendo las empresas. Entonces, créeme que todo tipo de empresas, periodistas como yo y personas que puedan ver este contenido, aprendemos de esta estrategia de grandes multinacionales y podemos también pensar en cómo adaptarla a nuestro día a día. Te agradezco mucho, Hanna, por estar aquí. No sé si quieras agregar algo más. No, la agradecida soy yo y invitarlos a leer el reporte de sustentabilidad del Globo Impact para tener mucho más ejemplos de los que pude comentarles en este espacio contigo, Miguel, y seguir aprendiendo de muchas empresas y seguir adelante con estos puntos. Entonces, muchísimas gracias, Miguel, y un saludo a nuestro auditorio. Perfecto. Gracias, Hanna. Muchas gracias por tu tiempo. Amigos, con esto llegamos al final de esta transmisión. Por favor, espérenos con otra emisión de Gigantes Corporativos. Déjenos sus comentarios. También, si nos escuchan en el podcast, por favor, siempre nos gusta interactuar con ustedes. Cuídense, que tengan muy buen día y hasta la próxima. Chau. Chau.